Con el enojo, con asco de los hombres conocí el movimiento feminista, que se aprovechó de mi dolor, así como se aprovecha del dolor y del trauma de muchas mujeres, para convertirlas en herramientas ideológicas en contra de los hombres. O sea, es un movimiento de premisa marxista, o sea, de división de clases, donde siempre hay un opresor y un oprimido, y así el movimiento feminista. Entonces, mi mensaje principal es que yo vi, yo no solo estudié muy profundamente el feminismo, como lo viví en mi piel durante cinco años. Durante cinco años yo no ayudé a ninguna mujer, y hoy como cristiana, como católica, como mujer católica, yo tengo la oportunidad de ayudar mil veces más mujeres vulnerables en situaciones de violencia, do que cuando yo era feminista. Esta es mi mayor crítica al movimiento feminista. mucho se habla, poco se hace. Mucho se grita, poco se hace. Entonces, más do que sacar una fotita con una remera de Frida Kahlo y subir en Instagram así con pose, o de salir en la calle desnuda, o vestir trajes muy bonitos, como la señora Olga Sánchez Correro, y hacer políticas públicas antinaturales, como el aborto, por ejemplo, las políticas de género. Más do que eso, con políticas públicas integradas de salud, educación, desarrollo social, políticas públicas de derechos humanos a las embarazadas, y las mujeres que se embarazan, que tienen un buen embarazo, no planeado, por la desburocratización de las leyes de la adopción. Ahí yo creo que realmente estaremos ayudando a las mujeres.